El Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Cultura agradece a todos ustedes su participación en esta tercera semana digital de la economía creativa en Tabasco. Desde 2021, que fue declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de Tabasco tuvo a bien dar la iniciativa de generar una serie de eventos durante la primera edición de la Semana Digital de la Economía Creativa en nuestra entidad, contando en ese entonces con la participación de expositores internacionales, nacionales y estatales, esto para impulsar la conversación sobre la importancia y el impacto de la economía creativa en el desarrollo económico y social del Estado de Tabasco y toda esta región. En esta tercera edición que se lleva a cabo del 4 al 8 de septiembre, se plantearán las necesidades de la industria creativa y cultural, así como de los artistas emergentes del Estado, generando vínculos entre actores internacionales, nacionales y estatales, esto para intercambiar información, mejores prácticas, servicios, apoyos y oportunidades de emprendimiento enfocado al fomento de los talentos, las ideas y la creatividad. El día de hoy, contamos con la participación de la maestra Cintia Santoyo Robles, con la conferencia La Cultura como Motor Imprescindible para el Desarrollo Económico y Sostenible. Antes de dar paso a la conferencia de la maestra Cintia, me permito leer una semblanza de su trayectoria. Cintia Stephanie Santoyo Robles estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social y la maestría en Género y Migración por el Programa de Maestría en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es especialista en Cultura de la Oficina de la UNESCO en México, labora en programas del sector de cultura en Oficina de la UNESCO México. Se encuentra a cargo del acompañamiento e implementación de iniciativas que apoyan al gobierno federal, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en materia de diversidad de cultura y trabajo comunitario, especialmente en el sureste de México. Asimismo, imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Mexicano de Psicooncología, impartiendo cátedras en las asignaturas de problemas sociales, políticos y económicos, movimientos migratorios, análisis del Estado mexicano, situación nacional contemporánea, derechos humanos, trabajo social comunitario y urbano, bienestar social e investigación cualitativa y cuantitativa. Como especialista del Sistema de Naciones Unidas, ha sido parte de la investigación y edición de publicaciones, entre las que destacan Ecosistema Creativo de Aguascalientes, el cual fue el resultado de la organización de una red intermunicipal para conocer sobre el papel de la cultura y las industrias creativas en los 11 municipios del Estado, en coordinación con el Instituto de Cultura de Aguascalientes. Pues bien, queda con todos ustedes la maestra Cintia Estefany Santoyo Robles. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Inicialmente, bueno, pues quiero agradecer en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la oficina de la UNESCO en México, institución, organismo al que honrosamente represento, dar agradecimiento al gobierno estatal y a la Secretaría de Cultura de Tabasco por la invitación a colaborar, a ser partícipe de esta serie de mesas, de ponencias de la semana de la economía creativa y el papel de la mujer en la economía creativa y cultural de Tabasco. Muchísimas gracias por la presentación. Quisiera comenzar, como bien lo decían en la presentación, bueno, que la creatividad es la industria del mañana, ¿no? En el año 2021, como se mencionó, fue declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible llegó en un momento importante, ¿no? Esta declaratoria fue un momento importante, pues estábamos atravesando el impacto de la pandemia por COVID, que pues ha sido fuerte o fue muy fuerte en el sector de la economía creativa el impacto que este tuvo. A lo largo de la cadena de valor cultural, el impacto pues desencadenó, resultó en una crisis que agravó las vulnerabilidades ya existentes, o sea, que ya de por sí se encontraban presentes en el sector cultural. Aunque paradójicamente se marca que a partir de la pandemia se logró acceder a un mayor número de contenidos culturales a través de las plataformas digitales, donde artistas, creadores y profesionales de la cultura podían subir sus contenidos, pues no se recibía una remuneración justa o estable por este trabajo, ¿no? Se podía accesar a través de plataformas digitales, pero no había una remuneración justa. Y bueno, esto también puso sobre la mesa esta brecha digital y la brecha de desigualdad que existe todavía en el acceso a medios para poder acceder a, valga la redundancia, a los contenidos culturales. En este sentido, es que la crisis nos ha mostrado lo fundamental que resulta la cultura, ¿no? La cultura como un derecho humano y la creatividad en el desarrollo sostenible y en el bienestar y la supervivencia de las comunidades. ¿Podemos darle a la que sigue, por favor? Entonces, bueno, como lo menciono, la cultura es un elemento esencial para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico inclusivo, de las sociedades. La que sigue, por favor. Y bueno, la economía creativa es uno de los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial y contribuye con el 3% del producto interno bruto. La creatividad y la cultura como elementos básicos tienen un valor no monetario significativo que va a contribuir a este desarrollo social incluyente al diálogo y al entendimiento entre los pueblos y las comunidades. La cultura, al mismo tiempo, es una impulsora, un elemento que va a facilitar el desarrollo humano de los pueblos y permite a las personas apropiarse del propio desarrollo, de sensibilizarse sobre estos elementos identitarios de su cultura y se estimula a través de la innovación y la creatividad de este desarrollo sostenible. Como organismo de las Naciones Unidas, con el mandato en cultura, pues tenemos un llamamiento a la acción de los gobiernos estatales, de los gobiernos federales, de los gobiernos locales, del gobierno federal, de los gobiernos locales y, por supuesto, de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, del sector privado, a que se pueda construir un ecosistema creativo que sirva como base para fortalecer la economía de las comunidades y que además resulte relevante e incluyente para las y los creadores. En la industria creativa debe de haber aspectos que sean viables y que nos puedan conducir a condiciones de trabajo dignas, a salarios decentes, a un comercio justo de estos productos dentro de la economía creativa y a oportunidades de crecimiento. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, en este sentido, la economía y las industrias creativas van a permitir generar nuevas oportunidades para todas aquellas actividades que se centran en incorporar la propiedad intelectual y que abarcan desde la producción de artesanías tradicional hasta las cadenas de valor cultural y en todas sus etapas de las industrias culturales. La que sigue, por favor. En ese sentido, bueno, pues el trabajo artesanal es muy importante y puede ser una actividad que sirva para el goce y el disfrute de toda la población y que además se consolide como un proyecto productivo sustentable. La que sigue, por favor. Un poco hablando como del mandato del sistema de las Naciones Unidas y que, bueno, sobre ese se enmarca la UNESCO, pues es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca la transformación de las sociedades a través de tres principios básicos. Los derechos humanos, dentro de los cuales entran los derechos culturales, la sostenibilidad y la igualdad. En este sentido, también son tres dimensiones importantes más una cultura de paz y estas dimensiones son la dimensión social, todo aquello que hablamos como de la inclusión, del diálogo, esta cohesión de los pueblos y cómo la cultura sirve como un elemento transversal para cohesionarlos, la dimensión ambiental, porque nunca va separado de la preservación del medio ambiente y la dimensión económica. Estos tres principios y estas tres dimensiones se encuentran consolidadas en estos 17 objetivos que se encuentran integrados y que son indisociables dentro de la Agenda 2030 y que, por supuesto, van a conducir o tienen como objetivo principal el reconocimiento de la diversidad cultural y de la contribución de las culturas al desarrollo de las sociedades. La que sigue, por favor. En este sentido, hay un marco de cooperación dentro del sistema de Naciones Unidas en México que tiene como ejes transversales los derechos humanos, dentro de estos los derechos culturales, la perspectiva de género, es decir, el reconocimiento de hombres y mujeres en igualdad en el acceso a derechos y, por supuesto, visibilizar y resaltar el papel de la mujer dentro de la transmisión cultural, el ciclo de la economía verde y el cambio climático, que es muy importante, paz, justicia, estado de derecho y, por supuesto, territorio e interculturalidad. Por primera vez en este marco de cooperación de Naciones Unidas con México se cuenta con esta presencia transversal y específica de la cultura en el desarrollo sostenible. Dentro de estos cuatro enfoques transversales o áreas de trabajo, uno de ellos y de los más significativos es el enfoque de interculturalidad. El enfoque de interculturalidad específicamente reconoce la diversidad cultural para combatir la discriminación, el racismo, la xenofobia y favorecer la inclusión, la integración y la equidad en el acceso a oportunidades y así poder conducir a resultados que tengan el desarrollo de los pueblos y de las comunidades indígenas. Como ya lo menciono, conformado por estas cuatro áreas de trabajo, el marco de cooperación propone diez efectos directos. Y el efecto directo número dos menciona específicamente acerca de los derechos culturales, que al año del dos mil veinticinco la población, especialmente la que está en condiciones de mayor vulnerabilidad, pueda ejercer plenamente los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, a la vivienda, a la alimentación, la protección social y de cuidados. Y que además se pueda que estas poblaciones con mayor tendencia a la vulnerabilidad o poblaciones vulneradas puedan acceder a servicios universales y a un sistema integral de cuidados de calidad. La que sigue, por favor. Y bueno, en este sentido, la defensa de la economía creativa dentro de la UNESCO se basa en tres principios. La economía creativa está en un auge y los actores son diversos, ¿no? En el centro de la economía, de esta economía dinámica, están las industrias culturales y creativas que se sitúan en la intersección de las artes, la cultura, el comercio y la tecnología. En este sentido, bueno, es importante mencionar que el sector genera 2.5, 2.25 billones de dólares anualmente y proporciona además más puestos de trabajo a personas entre 18 y 25 años, mucho más que otro ámbito laboral, ¿no? Esto refiriéndonos a nivel mundial. Y bueno, la UNESCO, como ya lo habíamos mencionado, con este mandato específico a la cultura, nos corresponde destacar y amplificar la contribución que la cultura tiene a la economía, creativa mundial y al desarrollo sostenible. Nuestra defensa y las actividades se pasan principalmente en estos tres principios, que es pensamos en digital, y entonces promovemos una transformación digital y una remuneración equitativa para los profesionales de la cultura y artistas y creadores. En un segundo principio es apoyar a los artistas a través de la promoción de los derechos económicos y sociales de estos profesionales de la cultura. Y el tercer principio, que es que trabajamos juntos y establecemos alianzas interagenciales y otros proyectos participativos. La que sigue, por favor. Y bueno, otro es importante también destacar que la UNESCO cuenta con una red de ciudades creativas. La red de ciudades creativas se compromete o tiene como objetivo principal, además de apoyar a los marcos y mandatos de las Naciones Unidas, en particular colocando a la cultura dentro de esta Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un pilar transversal para lograr el desarrollo económico de los pueblos. La red de ciudades creativas está comprometida a poner en común los recursos, las experiencias y los conocimientos para los objetivos comunes que se establezcan en la declaración de la misión de esta red. Y llama o hace un llamamiento a una cooperación activa a nivel internacional, a través de asociaciones entre las ciudades, que sean, que funjan como laboratorios de ideas, prácticas innovadoras y aportar a través de estas prácticas una contribución que pueda ser tangible al logro de estos objetivos, de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que pueda llevar también a la formulación de políticas públicas que se centren en las personas y en proyectos e iniciativas basados en la creatividad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, como lo mencionábamos, ¿no? Uno de los objetivos es desarrollar polos de creatividad e innovación, ampliar las oportunidades para creadores y profesionales del sector cultural, lograr estimular y mejorar las iniciativas lideradas por las ciudades miembros de esta red para hacer de la creatividad un elemento esencial en el desarrollo urbano, especialmente a través de las asociaciones que se involucren a los sectores público, privado y a la sociedad civil. Como tercer objetivo, mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, así como el disfrute de bienes y servicios culturales, especialmente para los grupos e individuos en situación de vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Entonces, esta red que se lanzó en 2004 tiene como objetivo fortalecer la cooperación, como ya lo mencionábamos, con y entre estas ciudades que han reconocido a la creatividad como un elemento estratégico en el desarrollo sostenible en aspectos, en las dimensiones económicas, social, cultural y ambiental. Al unirse a la red, las ciudades van a reconocer este compromiso de compartir estas mejores prácticas y poder desarrollar alianzas que promuevan las industrias culturales y así fortalecer la participación de la vida cultural e integrar a la cultura en los planes de este desarrollo urbano, en los planes de desarrollo social, ¿no? De estas ciudades. La que sigue, por favor. La red, en este sentido, reúne, bueno, pues a ciudades de todos los continentes y regiones con diferentes aspectos o escenarios geodemográficos, económicos, sociales y culturales. Trabajan juntos, o se trabaja junto en esta red para tener como misión común colocar a la cultura y a la creatividad en el centro de los planes de desarrollo urbano y así asegurar que las ciudades puedan ser seguras, resilientes, inclusivas, sostenibles y preparadas para el futuro en consonancia con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, la que sigue, por favor. También es importante mencionar que dentro de los mandatos para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales se encuentra la Convención 2005. Esta convención es muy importante porque posee un marco de seguimiento sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y entonces a través de cuatro ejes, que los pueden ver en esta diapositiva, se ve muy pequeñito, pero ahorita lo explico. A través de estos cuatro ejes va a lograr dar un seguimiento, ¿no? A cómo se está, a los países que ratifican esta convención y cómo es que se está integrando a la cultura dentro del ejercicio de la, dentro del ejercicio o un ejercicio de democratización de la cultura. El primero es que se basa en apoyar a los sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura y esto quiere decir que, bueno, se va a garantizar el derecho soberano de los estados, de los estados partes de esta convención a adoptar y aplicar políticas que estén destinadas a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. El segundo se trata de lograr los intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de artistas y profesionales de la cultura, ¿no? Es decir, cómo se puede, cómo los estados partes pueden favorecer o pueden promover políticas y medidas nacionales que faciliten la movilidad de todos los productos y servicios culturales y también de los artistas y profesionales de la cultura. El tercer aspecto es que se integra la cultura en los marcos de desarrollo sostenible y que se pueda reconocer la complementariedad de aspectos económicos y culturales del desarrollo sostenible a través de políticas y planes nacionales o estatales o locales para la cooperación en hacia el desarrollo sostenible. Ahora, después, cuando termine esto, les voy a poner un ejemplo porque este marco de seguimiento, a pesar de ser un marco internacional, puede ser aplicado a nivel local. Bueno, el cuarto eje que se trata de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales y este cuarto eje es muy importante porque tiene a la igualdad de género y a la libertad artística como aspectos fundamentales, ¿no? Lo que les mencionaba, cuál es el papel que juegan las mujeres dentro de las industrias creativas y culturales y, por otro lado, que los artistas y profesionales de la cultura ejerzan esta libertad de expresión desde la creación de sus obras hasta la difusión de las mismas. Este marco de seguimiento en el año 2020 hubo un ejercicio muy interesante con el municipio de Aguascalientes a través del Instituto Cultural de Aguascalientes e implementamos una serie de talleres con los municipios del estado. Eran reuniones intermunicipales para hacer un análisis del ecosistema creativo de Aguascalientes, ¿no? Entonces fue muy interesante en esta parte del marco de seguimiento poder reconocer cómo en el estado de Aguascalientes se estaba llevando a cabo esta serie de ejes, ¿no? Cómo si es que había sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura, si es que se lograban los intercambios equilibrados de los bienes y servicios, si se integraba a la cultura dentro de los planes de desarrollo municipal, así como como estatal, y si había una promoción de los derechos y libertades fundamentales. Entonces, este marco de seguimiento que que se desprende de la convención dos mil cinco es muy importante para poder hacer un análisis no solamente a nivel federal, sino que se puede llevar a nivel estatal y a nivel local, ¿no? Y así poder entender cuál es el avance de los de los estados en temas de derechos culturales. La que sigue, por favor. Y bueno, por otro lado, nos encontramos aquí con con el tema de los indicadores de cultura, que este es un es un bueno, un instrumento, ¿no? Que se está implementando a nivel nacional y que es bueno, comenzó como un proyecto en el estado de Yucatán y que hace un análisis a través de una serie de de pues de ejes o de sí de de ejes para reconocer en qué en cómo son los indicadores temáticos y cómo favorecen a la cultura, ¿no? Esta estos indicadores de cultura se dividen en cuatro áreas que tienen que ver con el medio ambiente y la resiliencia, ¿no? Como un análisis de cómo los estados pues logran implementar temas que tienen que ver con 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 el desarrollo de la cultura en gastos en patrimonio, gestión sostenible del patrimonio, la adaptación al cambio climático y y resiliencia y los espacios abiertos a la cultura. El segundo, el segundo aspecto es la prosperidad y los medios de vida, donde se hace un análisis de la cultura, el papel que juega la cultura en el producto interno bruto, el empleo cultural, las empresas culturales, los gastos en los hogares, el comercio justo de bienes y servicios culturales y la financiación pública de la cultura. El tercero es el de conocimientos y competencias, que en este se hace un análisis de la educación para el desarrollo sostenible, conocimientos culturales, la educación multilingüe, educación cultural y artística. Y el cuarto, la inclusión y la participación. Dentro de este, pues se considera el análisis de la cultura para la la cohesión social, la libertad artística, el acceso a la cultura, la participación cultural y los procesos participativos. La implementación de estos indicadores temáticos para la cultura de la Agenda 2030, bueno, ahora se estará llevando a cabo en los municipios de San Cristóbal de las Casas y de Puebla, y es un ejercicio muy interesante, ¿no? Sobre cómo se hace una integración de las instituciones a nivel gubernamental y se puede hacer el análisis de estos indicadores, ¿no? Si quisieran tener más información acerca de los indicadores, bueno, dentro de la página de UNESCO, los buscan como indicadores de la Agenda 2030 y los pueden encontrar. La que sigue, por favor. Y bueno, en el caso de el estado de Tabasco, pues las artesanías juegan un papel muy importante como industrias culturales y creativas en el estado, y de acuerdo con la cuenta satélite de cultura de México a nivel nacional, el sector cultural generó 724 mil 453 millones de pesos en el año 2020, de los cuales las artesanías aportaron 138 mil millones de pesos, ¿no? Que se representan con un 19.1%. En este mismo año, las artesanías representaron, o sí, sí representaron casi 500 puestos de trabajo, ¿no? Ocupados a través de, ocupados y remunerados, ¿no? Es decir, el 35.1% de los puestos de empleo en el sector cultural en su conjunto. Y bueno, a los mil veintitrés, el IFAT, el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco, tiene un padrón artesanal de tres, tres mil doscientos talleres, ¿no? Y de acuerdo a esta experiencia, se espera que el número crezca considerablemente. Entonces, el tema de las artesanías en el estado es una cuestión muy importante y es prioritaria. Por eso, es importante que se, es fundamental, imprescindible que se continúe visibilizando y revalorizando el papel que, del trabajo de las personas y los artesanos en el estado, pues con el objetivo de, de explorar distintas fuentes de financiamiento, equipar a los talleres de artesanos, ampliar la discusión acerca de la, de la, perdón, la discusión de la cultura artesanal dentro del estado. La que sigue, por favor. Se deben de, de fomentar acciones también que promuevan al crecimiento económico y el, el trabajo decente, con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad, ¿no? En la población del estado y que además es importante reconocer que Tabasco no es un, no es una región únicamente rica en la diversidad biológica, sino que posee un crisol de manifestaciones en la diversidad cultural muy importante. Es fundamental colocar y promover a la inclusión social a través del arte y la cultura, que la ciudadanía pueda hacer un ejercicio de, de acceso a, a, a sus derechos, ¿no? En la vida cultural y artística. Una de las prioridades será que, entonces, se visibilice el patrimonio cultural inmaterial desde la diversidad lingüística, por supuesto, también, ¿no? Sabemos que especialmente en la lengua yocotán dentro del estado de Tabasco, que es esta autodenominación que se le da a la variante lingüística, el chontal, sea importante, ¿no? Colocando a la lengua como un vehículo de transmisión del patrimonio cultural inmaterial, es importante que se visibilice las artesanías, la música, los bailes originarios de la cultura chontal y toda esta riqueza cultural dentro del estado. Por esto, la, la UNESCO, bueno, pues, convoca o hace un llamamiento a los, pues, a los responsables de construir políticas públicas para que se haga un análisis, se pueda replantear, eh, los marcos normativos que se relacionan con el empleo, con el comercio justo, con la seguridad, con la adaptación digital, ¿no? Esto que hablábamos acerca de, del, del acceso que tienen las sociedades y las comunidades para las plataformas digitales y los contenidos culturales, así también como la propiedad intelectual, la educación y, eh, bueno, todos estos aspectos con el fin de garantizar, eh, que la economía creativa sea un, un ámbito viable, una opción viable para el futuro del, del estado de Tabasco y de nuestro país. La que sigue, por favor. Y, bueno, eh, quisiera hacer mención de, eh, esta, es, la importancia del Festival del Chocolate de Tabasco, que tuvimos la oportunidad de estar ahí el año pasado, en el que, bueno, este, el trabajo artesanal y el reconocimiento de todos los saberes y, eh, conocimientos ancestrales en el tema del cacao, eh, pues pone, pone, pone sobre la mesa, ¿no? Esta, esta parte del trabajo artesanal sobre este producto que tiene, no solamente es, es, es importante como una actividad económica prioritaria para el estado, sino que, como lo mencionamos, pues, eh, concatena una serie de conocimientos, ¿no? Alrededor del, del cultivo del cacao y que es muy importante para el estado de Tabasco. Eh, y, bueno, por último, quisiera ir cerrando con el título de, 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 bueno, cómo se le ha nombrado a esta semana de la economía creativa en Tabasco y que un elemento fundamental es el reconocimiento de, eh, la participación de las mujeres dentro de la economía creativa. Si podemos darle a la diapositiva que sigue, que quisiera ilustrarla con, con, con esta imagen, eh, de un proyecto que se está llevando a cabo en la península de Yucatán, en doce municipios, acerca de, eh, el arte textil como parte del patrimonio cultural inmaterial, eh, del estado de Yucatán, el reconocimiento del arte textil, no únicamente como una actividad económica prioritaria para el estado, sino como todo, todo, toda la serie de conocimientos tradicionales que existen alrededor del bordado. Entonces, eh, es muy importante mencionar en este sentido el papel de las mujeres como creadoras, eh, y, y la igualdad de género, ¿no? Las mujeres están ampliamente representadas, ¿no? En el sector creativo, en el sector cultural, en la mayor parte del mundo. Sin embargo, es importante reconocer y, y, y mencionar que seguimos estando muy poco representadas en varias profesiones culturales, en puestos de tomas de decisiones, en muchas organizaciones de las industrias culturales, ¿no? Y, eh, existen, bueno, múltiples obstáculos que, que llevan a, o encuentran su camino hacia la participación y el reconocimiento de las mujeres, y cómo, cómo se puede dar esta evolución en, en iniciativas culturales que no solamente resultan injustas para, para las mujeres, sino que constituyen, pues, una violación a los derechos culturales, y que además van a disminuir fundamentalmente, eh, pues, la diversidad cultural, ¿no? Porque si nosotros, eh, si, si las políticas a nivel gubernamental, eh, a nivel federal, a nivel estatal reconocieran el papel de la mujer, pues, esto, eh, generaría un espectro donde la diversidad cultural tuviera un mayor impacto, ¿no? Porque, eh, no se privaría, eh, de libre acceso a este potencial creativo, eh, porque existe la, la mitad de la población femenina que, que no puede acceder a esta comunidad artística o que no le son reconocidas, o no son reconocidas dentro de las comunidades culturales y artísticas. Eh, en este sentido, este ejercicio, la, la diapositiva que sigue, por favor, que hemos estado haciendo en el, en el estado de Yucatán, pues, consiste en acompañamientos a través de talleres donde, eh, se visibiliza la importancia del bordado como manifestación del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que el bordado pueda ser, eh, incluido a la cadena de valor cultural en todas sus fases, eh, dentro del estado, ¿no? Porque eso es una actividad prioritaria en la economía del, del estatal y donde la mujer juega un papel fundamental. El, el, el bordado representa toda esta organización colectiva, ¿no? De, de grupos de mujeres bordadoras y además tiene que ver también con la organización colectiva de los cuidados, ¿no? Como a través de, de, de la práctica del bordado, que es lo que, lo que mantiene los hogares de estas mujeres, permite también el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, para las mujeres el bordado no solamente representa esta riqueza de conocimientos que son transmitidos de generación en generación, sino que también permite un espacio para los cuidados, eh, y el maternaje colectivo, ¿no? Entonces, eh, es un ejercicio muy interesante en el que, bueno, se, se pone, eh, sobre la mesa la importancia de cómo los estados están, están colaborando y están interesados en tomar medidas para que se mejoren las oportunidades de las mujeres y que incluso, bueno, pues se puedan aprovechar cómo estas, eh, eh, contribuyen a la, a las economías creativas de, de los países, de las comunidades, en este caso particular de Yucatán, pues de los, de los municipios en los que estamos trabajando. Eh, es importante generar un enfoque holístico que pueda reconocer un enfoque integral, que pueda reconocer esta relación de simbiosis entre la igualdad de género, los derechos culturales y la diversidad cultural. Eh, existe una misión importante de la UNESCO que nos lleva a proteger y a promover la diversidad de todas las expresiones culturales, eh, y que no van a tener un mayor desarrollo, no van a tener un mayor impacto a menos que la igualdad de género sea reconocida como una cuestión esencial, como una cuestión prioritaria que deba integrarse en todos los esfuerzos para lograr este objetivo, ¿no? Desde la sociedad civil, desde los organismos privados, desde los gobiernos, ¿no? Y que, eh, que la, que el espíritu de las convenciones de la UNESCO, que en este caso, bueno, la Convención 2003, que nos habla sobre el patrimonio cultural inmaterial, la Convención 2005, que, que mencionaba yo sobre la protección y la promoción de la diversidad y expresiones culturales, y bueno, pues que apoyan este principio de igualdad de género como una piedra angular, como un pilar fundamental de los derechos humanos, ¿no? Eh, esta, la Convención 2005, que hablábamos un poquito ahorita antes de ella, del marco de seguimiento, eh, no da lugar a dudas que, eh, pues se recomienda, o sea, sí, se convoca a que los gobiernos puedan generar y construir políticas y medidas que promuevan la igualdad de género y visibilicen el papel de la mujer, eh, como artistas, como productoras, como creadoras de estos bienes y servicios culturales. Entonces, eh, bueno, pues con esto finalizo, eh, esta, esta pequeña presentación, no sin antes, pues agradecer nuevamente al, al, al gobierno de, del estado, a la Secretaría de Cultura, agradecer al equipo de la Secretaría de Cultura que ha convocado a la oficina de la UNESCO en México, eh, para colaborar y ser parte de esta semana, eh, de la economía creativa del estado. Muchísimas gracias. Quedamos muy contentos con su participación, distinguida maestra Cintia Santoyo Robles, y por supuesto, estamos más que agradecidos con este interesante tema y aporte de experiencias, conocimientos y directrices que nos ha brindado en su participación dentro de las actividades de la tercera semana digital de la economía creativa. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Y de igual forma, queremos agradecer la gentileza de todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Les recordamos que el día de hoy continuaremos con la conferencia La Mujer en la Economía Creativa, y los invitamos a continuar con la programación de esta tercera semana digital de la economía creativa que se celebra del 4 al 8 de septiembre en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado de Tabasco. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!